Han trabajado toda la semana, han tenido una semana estresante, así que tienen derecho a relajarse, chicas. Muy estresante. Sobre todo tú, Manuelita. Bueno, pero vamos a cambiar de tema. Los bomberos, los bomberos no han parado durante toda la pandemia. Y si antes tenían muchas necesidades, ahora esas necesidades han aumentado. Sin embargo, todavía hay muchos voluntarios que aspiran llegar a ser un bombero, como es el caso de nuestra pequeña Lulú, Fiorella Retis, que quiso intentar ser una mujer de rojo, ser bombera. Pero, ¿habrá pasado todas esas difíciles pruebas, como por ejemplo, ponerse el uniforme en un minuto, desenrollar esa manguera gigante? Bueno, vamos a ver la nota de Fiorella Retis. Ambulancia 11-2004. Avenida Aviación, justa Avenida del Aire. ¡Emergencia, emergencia! ¡Emergencia, emergencia, 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 emergencia! Mientras ustedes duermen, otros tienen que cambiarse en menos de un minuto para salvar vidas. Comienza. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Listo! ¡32 segundos! ¡Muy bien! Desenrollar con destreza la manguera que se utilizará en la emergencia. Definitivamente, no se trata de un bombero, sino de este pejito intentando ser como él. Ahora sí, tírenla. Ahora sí las barras de verdad. ¡A empezar! ¡No! ¡Hice tres, vale! Hoy sudamos la gota gorda y soportamos más de 20 kilos en sí. ¡Wow! He logrado ponerme el equipo de aire contenido autocontenido, sumamente pesado también. Así es, como si yo pesa de 12 a 15 kilos, cada unidad de agua tenemos, cada uno tiene su equipo, que el bombero apenas llega a la emergencia ya está ya con el equipo ya puesto y listo para poder atender la emergencia. Hoy no solo lidiamos con el físico, sino también con la intolerancia y la malcriades en medio de una emergencia. Hoy en carne propia viviré lo que estos nobles personajes deben pasar como aspirantes para convertirse en un hombre de rojo. Hemos llegado hasta la compañía de bomberos Victoria Nº 8 porque he venido a postularme para convertirme en una. ¿Qué tal hoy en las tardes, comandante? He venido para ser bombero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espera, espera, vamos un ratito. Primero hay que pasar unas ciertas pruebas. Acá hay unos reglamentos que hay que decidir. ¿Que no es fácil? ¿No toco y ya se bombero? No, vamos a medir la taga primero. ¡No, pues! ¡No te voy a perder! No, no, no. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí todavía? Vamos a ver para que va a desplazar ejercicio. Por lo menos tengo pase. ¡Vamos! Espera, ahora para que te hagas un físico tienes que hacer 20 planchas, 10 barras y 70 abdominales. ¡Empeza! ¡No, no, 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 no. Este pasaje tiene que hacer los pechos, tiene que hacer planchas, 20 planchas. El físico es lo más importante en un bombero y todo aspirante debe cumplir con una rutina asignada día tras día. 1, 2, 3, 4, 20... ¡No, no, no! Me pendía, aunque no podía. ¡Cuatro facilitos esto, ah! No, no, un ratito, un ratito, no, no, esas no son las pruebas, esa es estrapa, Jerela, esa es estrapa, hay que sacar esta bureta y empecemos de nuevo, por favor, no, empecemos de nuevo. Hice tres, vale. Son los bomberos los que siempre están ahí con o sin pandemia, desde una fuga de gas hasta las emergencias más caóticas. Por ejemplo, una llamada hoy interrumpió mi entrenamiento. Ahora el problema es luchar con el tráfico y poder llegar a tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron aquí? Ah, ya, se trató de una fuga de gas domiciliaria, ¿no? Por una mala conexión dentro de la cocina y el balón. Bueno, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, ya se solucionó ese tema y dando las recomendaciones a los familiares, ¿no? Los bomberos no solo tienen que lidiar con personajes que hablan desde la comodidad de un asiento. No esperar que llegue el mal y esta pandemia recién iniciar como los bomberos llegar tarde. Como los bomberos llegar tarde. Sino también de los que están a pie. ¡Quién me sacó a mi cara! ¡Quién me sacó a mi cara! ¿Por qué era reacción contra el bombero? Porque son... ¿Ya me iba a salvar a otra persona? ¿A quién me ha salvado? ¡Felizmente no pasó a mayores y regresamos a la bomba 8 para continuar con el entrenamiento! ¡Ya es la regla! Ahora es momento de que tengas una prueba de resistencia y tienes que correr dos kilómetros y medio en ocho minutos. Así que, ¡tres, dos, uno, ¡va! ¡¿Qué?! 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 Dejando las bromas de lado, el trabajo físico es lo más importante para poder desempeñar de la mejor manera esta vocación. Es momento de vivir en carne propia, el turno más tedioso, el nocturno. Comandante, estoy que busco el EPP, pero yo no lo encuentro. ¿Dónde está el EPP? El EPP es el equipo personal, ¿no? Y se compra allá en los cancilleros, mire. ¡Ah, es el uniforme, no, comandante! ¿Cómo de vuelta? ¿Qué es el EPP no importa? Vamos. Ojalá no jale, ahorita voy a jalar. Donde lo importante es la rapidez y la destreza, con varios kilos encima. Joan Pierre Fernández, que va a ser mi modelo el día de hoy para utilizar el EPP. Por favor, primero una modeladita para que toda la gente te conozca. ¿Cuánto tiempo se demora un bombero en ponerse el luchón? Lo normal tendría que ser menos de un minuto. ¡Wow! Comienza. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Listo! ¡32 segundos! ¡Wow! ¡Muy bien! Vamos a ver en cuánto tiempo se pone el EPP. ¿Sí? Yo ya pasé la prueba, ahora le toca a ella, como aspirante. ¿Lista? Fíjela. ¡El cronómetro! ¿Alguien tiene? ¡El cronómetro! ¡Claro! Ya lo están poniendo ya. A ver esa producción, por favor. ¡Ah, Dios mío! Acá tengo mi reemplazo para la nota. A ver, avísenme, ¿ah? Listo, el cronómetro va a correr. En tres, dos, uno, ¡va! ¡Listo! Muy bien, lo hizo a ver en exactamente 35 minutos. Eso significa que estamos por ahí, la práctica es el maestro. Muy bien. ¡Ah, Dios mío! ¡Ya estoy lista para una emergencia! ¡Vamos! Antes de continuar con los exámenes, voy a mostrarles el lugar donde estaré. Aquí es el dormitorio de las chicas, donde yo te diría que ajustar por esta guardia nocturna. Claro, Fred, acá esta es la guardia nocturna que la hemos acondicionado en esta época de pandemia. Está acondicionada para tres. ¿Solo para tres? Sí, o sea, tienes un protector acá de plástico y duerme en zona en la parte de abajo. En la parte de arriba no duerme nadie. Hay momentos de diversión hasta que un sonido puede cambiarlo todo. Vamos a hacer una prueba selectiva. ¿Cómo se escucharía si estuviéramos en emergencia realmente ahorita? Volante 11, 20, 04. Avenida Aviación, justicia Avenida del Aire, 10, 01, volante 11. V8, 10, 0, 1. V8, 10, 0, 1. 10, 5, 0, 1. Tenemos que estar preparados por si nos toca vivir una emergencia. Y una de las cosas que un aspirante debe saber antes de convertirse en bombero es desenrollar la manguera a paso veloz. ¿Lo lograré? Vamos, Florella. Ahora sí, vas a pasar a la prueba de desenrollar el paño y vas a tener que llegar allá y de ahí lo vas a embonar. ¿Embonar eso? ¿O colocar el pitón? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, Florella, tú puedes, tú puedes. Dale, dale, dale. Tú puedes, tú puedes, dale, dale. Dale, Florella, tú puedes desenrollar. ¡Ja, ja, 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 ja! Jala el pitón,ialo el pitón, jala, jala el paño, jala la punta, jala la punta, jala la punta. Gíralo, 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 gíralo. No, ya está listo ya. Comandante, ya estoy preparada. Lo he logrado, he pasado todas las pruebas bien. Ya estás lista, Florella. Ya pertenece a la Compañía Victoria 8. Eres una gran pitonera para poder combatir los incendios Ser bombero es una vocación Es llevar en la piel las ganas de ayudar al que lo necesite Sin embargo, muchas veces el gobierno no logra entender Que para seguir ayudando necesitan de su ayuda No, yo creo que no es que en algún momento hayamos visto una mejora positiva Siempre hemos andado, como siempre también lo digo Después de un incendio somos un poco de noticia Pero a las 48 horas dejamos de serlo Y otra vez volvemos a nuestra realidad Entonces, lamentablemente no ha habido tema continuo Creo que el último presidente que nos apoyó en los equipos de protección personal Y compra de unidades fue el presidente Fernando Belagón de Terri ¿Desde ahí ningún gobierno ha podido ayudar a los bomberos? Para hacernos un reequipamiento total como lo hizo él, ninguno No solo los equipos y las unidades Sino también es la infraestructura que hace notar la ausencia de las autoridades Son 46 años vistiendo este uniforme Comandante departamental Mario Casareto En representación de todos Solo espera que el decreto 1260 puede ser revisado y mejorado Yo le pido al Congreso y se lo pido de buena fe Que revise nuestro decreto ley Que le dieron facultades al presidente Pedro Pablo Cuchín Y al señor ministro, el señor Basombrío Para que hiciera un decreto ley que lejos de ayudarnos Creo que nos está perjudicando Yo creo que es justo y necesario que se nos escuche Que se convoque al Congreso a los bomberos voluntarios Para que los bomberos voluntarios expliquemos nuestra realidad Y prácticamente nos está haciendo perder Nuestros 160 años de historia a nivel nacional Gracias a la compañía Victoria 8 Viví en carne propia el 50% de lo que realizan Y no es nada fácil Como país y gobierno Sigamos apoyando a estos héroes Que no piden nada a cambio Solo que puedan contar con equipos buenos Para seguir salvando vidas Tremenda labor la de los bomberos voluntarios Y tú Fiorelita fuiste a alborotar La bomba era Victoria, ¿verdad? Sí, la bomba 8 Yo agradecida con todos los bomberos Me recibieron de la mejor manera, Mónica Pero acá hay algo También escuché lo que ellos necesitan Y ellos como las personas que hacen para ayudarnos Necesitan sus equipamientos Necesitan sus uniformes No les han dado uniformes del 2011 Ellos se tienen que comprar Hay una ley que los perjudica Las donaciones no les llegan Porque tienen que pagar impuestos Tienen que pagar un flete Tienen que pagar aduanas Ellos quieren eso Para poder seguir ayudando a las personas La gente también tiene que entender El gobierno tiene que entender Que tiene que trabajar también Con ayuda de los bomberos Los bomberos hacen mucho Y es por eso que ellos hacen este llamado Para que revisen la ley 1260 Y espero que en vez de comentar Desde la comodidad de un asiento Y decir que los bomberos se demoran en llegar A ayudarlos Para que puedan realizar las cosas más rápido Y puedan salvar a más gente Y pedirle a los congresistas ¿Cómo sería Si ellos fueran los que trabajaran a Don Oren Y no necesariamente los bomberos? Gracias Fiorelita por estar aquí Y vamos a cambiar ¡Gracias!